Chile y Argentina comparten más de 4.000 kilómetros de frontera y especialmente en esta zona austral los lazos se fortalecen por razones de cercanía, económicas, familiares e históricas. Tras estar al borde de la guerra, en el conflicto del Beagle, con el paso del tiempo los vínculos se han afianzado y todo se aprecia con una mirada conjunta y común de desarrollo. En este marco de hermandad se está desarrollando una nueva versión del encuentro de integración austral en que se analizan los avances alcanzados tras las anteriores reuniones, se agiliza lo pendiente y se proyecta el futuro en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos que avanzar más? Tenemos que seguir trabajando para que haya mayor conectividad física, para tener controles fronterizos del siglo XXI, eficaces para controlar la ilegalidad y facilitadores de la gente que respeta la ley para que puedan circular con facilidad. Tenemos que terminar las distintas obras que tanto Chile como Argentina tienen que hacer para que los pasos funcionen correctamente durante todo el año. Tenemos que incrementar los proyectos económicos binacionales con mayor valor agregado. Ya no estamos pensando desde arriba ya la Patagonia perdida, sino una Patagonia que es fundamental para el futuro de nuestros hijos, que va a ser fundamental en el desarrollo científico, tecnológico, puestos de calidad, protección del medio ambiente. Y entonces me parece que, y esto lo he dicho en otras regiones, no lo estoy diciendo acá solamente, me parece que es fundamental. Así que voy a poner una atención y una presencia muy especial, no porque esté acá, sino porque creo que es donde más y con menos recursos podemos avanzar positivamente. Hay consenso en que muchas veces la burocracia entraba a las acciones y la idea es agilizar los procesos, lo que supone mejorar la coordinación. En este contexto se resaltó la decisión de la presidenta Bachelet de crear una comisión interministerial para coordinar la acción de los servicios que intervienen en los pasos fronterizos, medida que también ha sido adoptada por el gobierno trasandino.